Al año 1953 se remonta el nacimiento de la Editorial Médica Panamericana, más de seis décadas dedicadas a la publicación de obras de gran relevancia científica y también al campo de la formación. En esta materia, la Editorial Argentina une sus pasos a la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Para potenciar el acercamiento entre la universidad y los posibles lectores con cursos de formación. Son cursos de formación, por ejemplo, de cardiología clínica, que le sirve al cardiólogo, como también al médico de familia, para completar su formación. Los médicos buscan una titulación universitaria en su formación, ¿verdad? Y es por eso que buscan, por ejemplo, contenidos como los que ofrecemos nosotros, ¿verdad? Se trata de cursos dirigidos a profesionales de cualquiera de las áreas de ciencias de la salud, la mayoría en modalidad online. Solamente contados cursos tienen una parte online y una pequeña parte presencial, principalmente en cirugía, donde los cirujanos requieren estar en contacto con el paciente al cual se va a intervenir para tomar experiencia. Va a ser muy positivo para la UCAM porque nos permite tener una plataforma muy experimentada en cursos online, en una editorial que además tiene muchísima trayectoria en formación médica en todos los países de habla hispana. Además, va a tener mucha relación con determinadas sociedades científicas que van a canalizar sus cursos con la UCAM y con esta plataforma de editorial médica panamericana. Es el caso de la Sociedad Española de Neumología y Cardiología, que será la primera en sumarse a estos programas formativos que nacen de una interesante alianza entre la UCAM y la Editorial Médica Panamericana.